Y creo que vamos a la etapa final de este capítulo, la etapa 7. Que hay un nuevo dinosaurio ahí. Este es el monstruo, vamos a por él. Vale, primero hay que cargarnos a los speedruns que nos pone por delante. Hasta luego. Y se pone en modo contraataque. Aumentando su velocidad. Todos rojos. Hala. Le sube el ataque a todos. Se pone en modo contraataque. Y me baja la defensa. Vamos a destruir a este. Ahora de este. Y ahora queda aquí el solo. Pero me atacan al mismo, eh. Son listos. Pues está. Por esto. Tío, vaya monstruo. Toma. Por llegar. No pego en la cueca. Vamos a destruir los subtitos. Para que no molesten. Y encima le sube el ataque. No pego en el enemigo. No pego. No pego. No pego. Pues no pego. A ver. Ellos demandaron que los dirigieran a la encampada royal. Descubriendo por su vida, el emissario pidió que él no sabía nada de ese camp. Él solo recibió los mensajes de un hordidite en los catacombs del templo de Narbak. Descubriendo de los estrellas, la compañía estableció su compas hacia el norte, y comenzó una larga y arduosa pasada en los catacombs. Pues finalizada, y me han dado todo un equipo lila. O sea, equipo hípico completo, escudo, espada, botas, guantes, pecho y casco. Super. ¡Suscríbete al canal!